La segunda parte, la segunda parte de mi exposición, que es, ¿y ahora qué hacemos? Con los jueguitos, ¿cómo nos podemos salir de los juegos? Bueno, para esto, debo afirmar, conviene afirmar, que esta herramienta, yo la empecé a aplicar, fíjense, en 1975. La hubiera podido comenzar antes, pero ese año fue cuando yo conocí bien con un psicólogo argentino, con mi maestro, el doctor Roberto Quertés. Conocí bien esta técnica y desde 1975 hasta esta fecha, estamos hablando de 25 más 20, 44 años, he trabajado esta herramienta y muchos, muchos de mis alumnos me dicen, esta herramienta de análisis de juegos debería ser un producto de consumo popular. ¿Por qué? Porque, ¿por qué me tuve que tardar tantos años en encontrar la raíz psicológica de mis males? Yo entendí que la raíz psicológica de mis males, independientemente de otra, que es todavía más grave, que no hablaremos de esa hoy, sino mañana, que es el pecado. Aquí no estamos hablando del pecado. Mañana hablaremos del pecado y de cómo sólo Cristo salva. Pero en el sentido humano, la principal causa raíz de los juegos es ser una víctima y sus ganancias falsas. Ser un perseguidor y sus ganancias ocultas. Ser un salvador y sus ganancias falsas también. Y luego todos dicen, o casi todos, me hubiera ahorrado un divorcio, me hubiera ahorrado varios divorcios, me hubiera ahorrado mis empleos, me hubiera ahorrado mucho dinero, mi cáncer o mi colitis crónica o mi depresión o mis hospitalizaciones. Si yo hubiera sabido que se puede ayudar sin salvar, señalar el error sin perseguir y expresar lo que a uno le va mal y las emociones negativas sin jugar a víctima. Para entender esto y poderlo aplicar a alguna decisión que todos puedan tomar a partir de esta noche, hay que comenzar por definir lo que llamamos el nivel de gravedad de los juegos. Primero vamos a darnos cuenta en estos momentos qué tan grave es nuestro juego. Existen tres niveles de gravedad. El primer nivel se llama nivel inocuo. ¿Qué quiere decir inocuo? ¿No? ¿Se los traduzco? Que no causa daño. Nivel inocuo no causa daño. Son juegos ligeros. Pequeñas reyertas. Pequeños pleitos que terminan con un beso, una sonrisa, un ándale pues, no hay fijón, lo que sigue, vamos. Me caíste gordo cinco minutos, pero te perdono. Juegos inocuos. Pueden ser de muchos y muy variados tipos de juegos. La persona que se le pasa un poquito la copa, pero que no se emborracha mucho. La persona que compra algo que no debería haber comprado y luego le cuesta trabajo pagarlo. La persona que se enoja y rompe algo valioso que no debería haberlo roto. Es decir, muchas cosas pueden ser inocuas. Claro, lo ideal es que ni siquiera esas cosas ocurran. Pero nadie está perfectamente libre siempre de todos los juegos. Algo, en algo nos equivocamos con mayor o menor frecuencia. Incluso por ahí algunos teólogos dicen que hasta los grandes santos pecan siete veces al día. O se equivocan siete veces al día. Bueno, no sé cuántas, pero algunas, ¿no? Bueno, entonces, ese es el primer nivel de los juegos. Inocuo. No hay consecuencias trágicas. No se pierde la salud. No se rompe la pareja. No se va un hijo. No te pescas una borrachera. No tienes un accidente severo. No te pescas una enfermedad. Pero el juego sigue. Y si el juego sigue, ¿qué puede suceder? Pues que de inocuo se vuelva, ¿qué? Grave. Entonces el juego se profundiza, se agrava en su nivel, y estamos en un segundo paquete de nivel de juegos que se llaman juegos graves. En un juego grave se puede romper un matrimonio. En un juego grave puede haber un hijo no deseado. En un juego grave puede haber una deuda impagable. Puede haber un accidente costoso. En un juego grave puede haber un intento de suicidio. En un juego grave puede haber perder un empleo. O ser metido a la cárcel por un fraude. Porque aunque tal vez seas inocente, hiciste cosas malas. Hiciste cosas buenas que parecen malas. En fin, juegos graves. Y luego tenemos lo que más me inquieta a mí cuando conozco personas que están jugando en el nivel que se va a llamar juego mortal. ¿Qué es un juego mortal? ¿Comenzó como algo inocuo? Siguió como algo grave y se desplomó hasta un nivel mortal. Hay una película que no sé si hayan visto, si la pueden rentar o bajar de por ahí, véanla. Es una película muy dramática que se llama El crimen del padre amar. Comenzó con un juego inocuo. El padrecito, guapo, joven, invitaba a la chica de 15 años a la doctrina y la chuleaba. Pues es varón, no deja de ser hombre y el señor no dijo que no veas el menú, simplemente que no te lo comas. Obvio, ¿no? El que se haya hecho votos de castidad no implica que no pueda ver que la muchacha está guapísima, ¿no? Pero en el momento en que él empieza a pensar, no, pues con esta hasta el infierno. Entonces ya el juego se vuelve grave. Entonces ya la invita a la sacristía y la viste la disfraza de virgencita y se ve tan hermosa la muchacha que le da un beso. Pero entonces ella se excita y tienen relaciones y la embaraza. Y la familia se da cuenta y la muchacha y el curita terminan muertos. Entonces, inocuo, grave, mortal. En cualquier momento, un juego inocuo se puede volver grave. En cualquier momento, un juego grave se puede volver mortal. Voy a poner un ejemplo extremadamente frecuente. Conozco muchas personas y nadie se sienta aludido que de pronto una mala mañana fueron al doctor que el doctor les dio los resultados de sus análisis. Tiene usted cáncer en el colon, en la matriz, en los pulmones, en la próstata, donde sea, en el cerebro. Y entonces el doctor le dice al paciente pues lo voy a tener que radiar, lo voy a tener que operar, va a tener que tomar usted estos químicos, se le va a caer el pelo y viene una verdadera tragedia para el paciente y para su familia. Pero, ¿cómo llegó hasta ahí? Bueno, pues llegó hasta ahí justamente con los ejemplos que voy a poner a continuación. primero pongo los ejemplos, son dos y luego cada uno de ustedes se toma un minuto de reflexión para pensar, ¿acaso soy yo maestro? Y si hacen bien la reflexión, muy probablemente hoy dejen de jugar y si hoy dejan de jugar, ¿qué tal si se libran de un cáncer? Porque esa persona que pescó el cáncer, ¿por qué lo pescó? Lo pescó porque no resolvió lo que pudo haber resuelto hace 20 años o hace 30 años. Entonces, vamos a imaginar que ahorita no es el 2019, ahorita es el 2049, dentro de 30 años. Y si dentro de 30 años no quieren tener cáncer o Parkinson o Alzheimer, ¿qué conviene hacer? Tomar una decisión hoy, antes de medianoche. ¿En qué consiste esta decisión? Bueno, comienzo por platicarles que en China, en la China de los mandarines, había una tortura. Los chinos son famosos por su capacidad para torturar. Son peores que los de la PGR de México, lo cual ya es mucho decir. Y ellos tenían, no sé si todavía lo tengan por ahí, en algún lugar de China, pero en la época de los mandarines, a los prisioneros que querían intimidar y sacarles confesiones, los ponían al borde de lo que se llama la yegua china. ¿Qué es una yegua china? Bueno, es una enorme cuchilla de 10 metros de alto, así, con esta forma, como de resbaladilla, ¿no? pero que es una cuchilla tremendamente filosa. Si tú le pasas el dedo así, te lo cortas, es como una gilet, como una navaja de rasurar. Entonces, ponían al prisionero con una pata de este lado y otra de este lado y lo iban a empujar porque este prisionero ya había visto como otros que o eran inocentes o no querían decir nada, los empujaban y ¿cómo caían después de recorrer 10 metros sobre el borde de la yegua china? Literalmente partidos en dos. Literalmente. La mitad izquierda para acá, la mitad derecha para acá, partidos en dos porque la cuchilla los agarraba exactamente en medio de las pompis. Recorrer 10 metros así sobre un filo mortal como llegaban al suelo. Eso es la yegua china. Bueno, pues muchos de nosotros que estamos jugando estamos empezando a caer por la yegua china o estamos a la mitad o ya estamos a punto de caer al suelo. Es decir, partidos en dos. Literalmente no es que vayamos a quedar partidos en dos, pero como si así fuera. porque partido en dos es pescar un cáncer o un sida o una depresión mayor o tener ganas de morirse y en una de esas ahí quedas o hacer cosas que te pueden estar torturando o que pueden estar torturando a tu pareja o a los dos y concluir con un cáncer irreversible e inmortal o en un alcoholismo o en drogadicción o en ambas cosas o en las tres adicto, alcohólico y con cáncer y deprimido y por si fuera poco en pecado entonces ya ¿qué le hacemos? y yendo a bailar a Chalma ¿a qué equivale entonces el ser partido en dos? para esto me valdré de una historia que aconteció aquí muy cerquita en la costa de California ustedes saben que este lugar es tremendamente císpico ¿no? de hecho la ciudad de San Francisco quedó destruida a principios del siglo pasado en un tremendo terremoto y sabemos que en cualquier momento pues toda la costa californiana puede ser sometida al movimiento telúrico de la falla de San Andrés y literalmente San Francisco Los Ángeles y San Diego se caen al mar literalmente eso puede pasar bien pues resulta que en un lugar que se llama Santa Rosa no sé exactamente en qué kilómetro entre Los Ángeles y San Francisco hay un lugar donde hace unos 50 años ocurrió que un mal día empezaron a caer rocas de las montañas cerquitas a Santa Rosa rodaron hasta la ciudad hasta el fraccionamiento perdón aplastaron casas vehículos mataron 3 o 4 personas y fue una matazón tremenda un gran drama para ese lugar los dueños de las casas y del fraccionamiento afectado fueron varios llamaron técnicos en mecánica de suelos especialistas ingenieros hicieron estudios de telúricos movimientos de las placas tectónicas del lugar y les dijeron a los habitantes este lugar es muy susceptible es muy probable que pueda haber temblores de baja intensidad que si son de 4 o 5 grados y con mayor razón si son de 5 o 6 el hecho es que ustedes tienen el riesgo siempre mientras estén aquí de un día a amanecer muertos con sus casas destruidas alguno de ustedes muerto por el tamaño de la roca o tal vez no por el tamaño pero si por el impacto así que nuestra recomendación es que se vayan de aquí ¿qué creen que pasó? bueno pues la mitad de los habitantes de ese lugar por ahí tengo la vieja historia narrada por los periódicos de la época se fueron al otro lado del mar se fueron a Boston, Massachusetts ¿saben cuánto cuántas veces ha temblado en Boston, Massachusetts? nunca entonces localizaron un lugar absolutamente libre de terremotos y se fueron para allá o sea se fueron bien idos ¿de acuerdo? y nunca lamentaron haberse ido remataron sus casas o lo que quedó de ellas sus terrenos sus autos remataron lo que pudieron y se fueron y allá volvieron a empezar y colorín colorado digamos que fueron muy felices bien pero hubo un 70% de personas que se quedó en el lugar ¿y cómo se quedaron ese 70%? bueno pues algunos muy pocos se quedaron bien quedados y dijeron yo de aquí no me muevo algo así como dicen muchas mujeres de los ranchos mexicanos aquí la perdí y aquí la tengo que jallar y ahí se quedaron ¿y cómo se quedaron? pues de buenas no se quedaron deprimidos con un falso sentido de resignación chin ya nos cargó el chamuco qué barbaridad en cualquier momento amanecemos muertos no se quedaron contentos se quedaron a disfrutar el lugar donde todavía siguen viviendo y bien sí ha vuelto a haber terremotos temblores se han vuelto a caer rocas y ya saben ya mira la roca que cayó en mi patio uy la libramos y hay quien no la ha librado claro pero un X porcentaje de esos 70% que se quedaron se quedaron bien quedados entonces no tienen depresión no tienen cáncer no tienen tristeza no son adictos no están ansiosos no van al psiquiatra no toman tranquilizantes duermen a pata suelta y disfrutan de su barrio residencial por cierto y los otros el otro 70% del 70% o sea la mayoría ¿cómo se quedó? con miedo con miedo con miedo yo conozco algunos de esas personas porque incluso fueron hasta México a consulta conmigo porque aquí lo único que les decían es aclimátate o aclimuérete y tómate tafil o prosac ¿no? y tómate este somnífero para que no tengas pesadillas de que ya te apachurró la roca se quedaron mal quedados entonces me contaban cosas tan chuscas es como que hay familias que suben a la montaña y ponen fuck rock algo así como tizna tu madre roca ¿no? la maldicen hacen brujerías bueno uno se dio el lujo de traer un brujo de Catemaco Veracruz para hacer una limpia bueno si lo hace el pejidente que no lo hagan estos les patina pero bueno entonces maldicen todos los días les escriben a sus parientes en México que horror no nos acostumbramos es una maldición y entonces los parientes les dicen pues ya jálate para Veracruz ¿no? como dice aquel dicho pero te jala para Veracruz ¿no? pero te jala para Veracruz ¿no? pero te jala para Veracruz es un juego de palabras ¿no? no ya vente órale no 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 me puedo ir ¿cómo crees? no es que aquí aquí pues me gusta no pues es que aquí hemos crecido aquí están mis nietos ya no qué barbaridad pero entonces ni se quedan bien quedados ni se van bien idos si nos regresamos al ejemplo de la yegua china ¿cómo están? partidos en dos literalmente partidos en dos es un juego mortal les encanta quejarse pero no resuelven la situación que les produce la queja ejemplos a ver piensen ¿en qué situación pueden estar ustedes esta noche? situación en la cual se quejan y se quejan y se quejan de esa maldita situación que a lo mejor es la señora que escogieron o el marido que les tocó ¿cómo dice? matrimonio mortaja del cielo baja ¿sí? a lo mejor es un problema económico que se puede resolver pero que da flojera resolver a lo mejor es un problema médico ¿sí? hay personas que ya deberían haber ido con algún especialista de artritis o dentista o de columna o de cabeza o de qué sé yo y nada más se la pasan quejando pero no resuelven a fondo el problema ya maldicen la roca pero no se van a Boston, Massachusetts ¿sí? se quedan donde está la roca y se siguen quejando de la maldita roca fuck rock ¿no? pero no se van y tampoco se quedan bien quedados entonces analicemos ¿acaso soy yo maestro? ¿me quiero ir pero me quiero quedar? ¿me quiero quedar pero me quisiera ir? ¿ya estoy hasta el gorro de esto? ¿pero por qué no agarras tu avioncito y te vas a Boston? ay no como crees además está re caro además ¿qué van a decir? no además fíjate pues me tengo que llevar a mi mujer y a mi suegra y a mis hijos no eso de volver a empezar pero aquí no están bien porque están maldiciendo la roca y allá tampoco van a estar bien porque van a estar añorando a quien maldecir literal entonces piensen alguno de ustedes está en una situación insoluble en una situación tal que merezca dejar de caer por la yegua china y decir ya basta me voy bien ido o me quedo bien quedado pero no pueden seguirse desgastando porque si se siguen desgastando en la en la yegua china ¿qué les va a pasar? no sabemos cuándo pero les va a pasar depresión cáncer alcoholismo suicidio accidentes rupturas terriblemente dolorosas porque no se previnieron a tiempo lesiones cerebrales lesiones en la columna o muerte o muerte por artritis fíjense se ha descubierto que una mala higiene dental provoca tremendas alteraciones en las articulaciones genera ciertas bacterias que pueden ser incurables entonces la invitación que les quiero hacer con este ejemplo de los habitantes de Santa Rosa que ni se van ni se quedan ni siguen maldiciendo la roca pero no se van a Boston Massachusetts cualquiera de nosotros en esta época de su vida puede estar en una situación de juego psicológico de víctima pudiendo haberla ya resuelto piénsenlo no me la digan a menos que alguien lo quisiera plantear si hay alguien que lo quiera plantear